En una época donde los paros son moneda corriente, sobre todo a nivel nacional, en misiones las escuelas son de puertas abiertas y en la gran mayoría se dictan clases desde el mismo inicio del ciclo lectivo. En ese camino y con la finalidad de afianzar la educación en la provincia, el Ministerio de Educación lleva adelante un programa integral de apoyo a las escuelas primarias y secundarias con kits escolares que son de gran ayuda principalmente para aquellos alumnos de escasos recursos. En Pozo Azul la Ministra de Educación Ivona Quino encabezó las entregas. Seis establecimientos recibieron los elementos educativos para todos los niveles. Es muy importante porque ayuda un montón a la economía familiar. En un año, como dijo el vicegobernador, bastante duro, difícil, donde de pronto para una familia recibir un kit escolar es de suma necesidad e importancia. ¿Cuáles son los próximos pasos, Marta? Los próximos pasos es los que vengo haciendo desde que me inicié. Seguir luchando por la escuela porque la escuela es mi vida y bueno, tratar de que los niños aprendan cada día más y mejor para que ellos el día de mañana puedan conducir los destinos de esto que va a ser Pozo Azul y mediante Pozo Azul hacer de Misiones una provincia grande. Tras visitar la escuela 759, el equipo de trabajo llegó hasta el Centro Educativo Polimodal número 40, lugar donde la Ministra resaltó el trabajo y el apoyo de alumnos y docentes. Es fundamental para, no solo para el desarrollo de Pozo Azul, que como bien decía el director, está en un momento histórico de convertirse en un municipio, sino también para el desarrollo de la provincia de Misiones. Ustedes saben que nuestra querida provincia de Misiones es la provincia más joven del país. Tenemos los misioneros, tenemos una responsabilidad enorme porque más del 40% de toda nuestra población misionera tiene la edad aproximada de ustedes, de 18 años para abajo. Eso significa que hay un desafío enorme para nosotros de garantizar la mejor educación para ustedes y no solo para el presente de ustedes, sino para el futuro de ustedes.